ASEL es la Asociación Español como Lengua Extranjera, es una asociación de profesionales del Español Internacional. Se funda en 1987 y hoy tenemos el placer de celebrar el trigésimo congreso aquí en la ciudad de Oporto, en Portugal. ASEL engloba no solamente a profesores de español de universidad, sino también de primaria, de secundaria, profesores en línea, también profesionales que trabajan en editoriales, gestores culturales, investigadores del español, todas esas personas que utilizan la lengua como materia prima en su vida laboral. Es la primera vez en Portugal por muchas razones. En primer lugar porque el tema del congreso, internalización y plurilingüismo, comunicación intercultural, no podía encontrar un mejor escenario que Portugal, un país ante todo plurilingüe y también donde el español no ha dejado de crecer en las últimas décadas. Portugal es además un puente a Brasil y a otros continentes por los lazos históricos que ha unido al país con otros lugares. Y luego también en Portugal existe un enorme interés por la lengua y por las culturas hispánicas y por lo tanto no habríamos podido encontrar un escenario mejor para celebrar nuestro congreso. Nosotros tenemos muchos asociados de muchos países, 50 países están aquí representados, 5 continentes, podemos decir, hasta Australia está aquí representado y ese deseo llevó a hacerle también querer hacer el congreso fuera de España. Enfim, encontramos la oportunidad también de ser el Porto y el Politécnico el local de acogida, y Portugal, en el fondo, el local de acogimiento de este 30º congreso. Naturalmente que la realización de eventos científicos de gran dimensión son importantes para el Politécnico de Porto. Son importantes no sólo porque trazem acá las personas y, por tanto, tornam los conocidos fuera del país y eso es muy importante para nuestros esfuerzos de internacionalización, internacionalización en términos de investigación, internacionalización en términos de estudiantes, de captación y de envío de estudiantes, pero también, naturalmente, porque potencian las competencias de nuestros propios docentes, en este caso, en otro caso, en que abuelo los estudiantes también los estudiantes, traziendo otro tipo de experiencias y otro tipo de conocimientos, que son fundamentales para que nosotros podamos mejorar continuamente nuestra calidad de enseñanza, que podamos mejorar de forma continua la investigación que hacemos y que podamos aumentar nuestra capacidad de actuar fuera de puertas en lo que es un objetivo fundamental del Politécnico. ¡Gracias!